DENIME 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 es el nombre de la tela con la que se hace el gin. Ah. Históricamente se usaba para carpas en la época de la búsqueda del oro en Estados Unidos. Después de la guerra lo convirtieron en overoles y después se convirtió en gin. ¿Pero? No sabía. Se usó también para velas y velámenes de barcos. Ah, ah. Uh-huh. Disculpa. No sabía. No sabía. Vamos a ver. Si se una vez pasada. Un lugar muy bien.